Toma de imagen para Carnet Universitario Bicentenario Enviar toda la información a través del siguiente enlace unapp.net.p slash Carnet Universitario cumpliendo con todos los requisitos solicitados Fotografía debidamente validada por SUNEDU y Declaración Jurada de Fotografía de Trámite para Carnet Universitario La fotografía digital deberá realizarlo a través de un estudio fotográfico según las siguientes especificaciones solicitadas por SUNEDU El formato debe de ser en JPG Imagen a color con fondo blanco, tomada de frente, sin gorra y sin gafas o lentes de color oscuro, sin sellos ni enmendaduras La imagen debe enfocarse en el rostro del estudiante a partir de los hombros, no mostrar medio cuerpo El tamaño especificado deberá contener las siguientes dimensiones Tamaño desde 4 a 50 KB como máximo Dimensión alto de 288 píxeles Dimensión ancha de 240 píxeles con una resolución de 300 DPI La misma que deberá ser previamente validada en línea a través de Una vez validada la fotografía, solicitar el carnet universitario llenando todos los campos del formulario a través del siguiente enlace Unap.net.p slash carnet universitario Universidad Nacional del Altiplano Rumbo a la Internacionalización